El ministro de Economía, Pedro Franke, se reunió con Julio Velarde, que como sabemos es el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. El encuentro tuvo como finalidad establecer coordinaciones entre sus respectivas instituciones en beneficio de la estabilidad económica del país. Franke dijo lo siguiente, y lo voy a citar. Es importante para nosotros dar tranquilidad a los mercados e inversionistas. La estabilidad macroeconómica se va a mantener. Esto último lo dijo en referencia a la posible permanencia de Velarde en el Banco Central de Reserva. Además, el titular de Economía también participó del acto de transferencia del cargo en su sector. En el evento estuvo presente el exministro Waldo Mendoza. Escuchemos algunas declaraciones del ministro Franke. Nuestro reto ahorita es, como hemos dicho públicamente, darle empleo a la mayor cantidad de peruanos, que todavía tenemos una situación de desempleo sumamente grave dentro de un marco de responsabilidad fiscal, de sostenibilidad monetaria, de mantener una línea que nos permita mejorar las condiciones de vida de los peruanos con rapidez.